La violencia generada en Cancún, en el municipio de Benito Juárez, recientemente contra manifestantes por parte de la Policía Municipal, claro que sí ha afectado a este destino de playas, aunque la Secretaría de Turismo en Quintana Roo, la colombiana Marisol Vanegas Pérez, diga lo contrario, subrayó el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. El también secretario general del Partido Verde en Quintana Roo explicó que este tipo de eventos desastrosos, sin lugar a dudas, repercuten a nivel nacional e internacional en la imagen de este polo turístico. Principalmente a mí en lo personal me llama la atención el manejo que pueda llegar a darse sobre los temas violentos que están pasando en el Estado y en los destinos turísticos. Creo que por ahí es un tema importante, se hablaba de que, ha dicho de la secretaria, de que no impactaba el tema violento en la percepción a nivel exterior del destino turístico, en este caso Cancún, y creo que yo difiero un poco de ello, entonces yo creo que por ahí vamos a comentar algunos de los temas. El Estado va mejorando, sí, ya tenemos una ocupación, se están reactivando los vuelos, pero evidentemente hay mucho camino que recuperar y mucho camino que recorrer. Señaló que hay un largo camino por recorrer y enmendar en la entidad para que el sector turístico sea mucho más fuerte y atractivo para la llegada de más personas nacionales y extranjeras a la entidad. José de la Peña añadió que manifestaciones de cualquier tipo deben de ser respetadas y no llegar a estos extremos donde la imagen del destino sea ensuciada por cualquier persona. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.